Buenas tardes, las cadenas analógicas viven sus últimos momentos pero ello no impide que mantengan su pulso por las audiencias a seis meses del encendido digital. Hoy es 6 de noviembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. La 1 de Televisión Española ha obtenido el 16,3% de cuota de pantalla y ha vuelto a recuperar el liderato tras unos meses manteniéndose detrás de Telecinco que ha obtenido el 15,2% de la cuota. En tercer lugar sigue Antena 3 con 13,8 puntos porcentuales y 4,7,9 puntos, consiguiendo distanciarse de la sexta que reduce números después del Eurobasket de septiembre. Y en lo relativo a los informativos la 1 es líder indiscutible con un 19,8% de audiencia, seguido ya de lejos por Antena 3 con un 15,6% y Telecinco con un 14,6%. Cuatro logra ganar por una décima a la sexta debido a un importante repunte de la cadena en su telediario de la noche donde ha recuperado el 6%. Y la Dirección de Comunicación de RTVE ha enviado sus previsiones de ejecución presupuestaria para este año. Los datos que maneja la corporación indican que en 2009 la estimación de presupuesto es de 1.124 millones de euros gracias a la eficacia en la gestión. Y los recortes continúan en los medios de comunicación. Ahora le ha tocado el turno a los pluses salariales que la COPE ha comenzado a retirar periódicamente de las nóminas de sus empleados. Los primeros recortes se comenzaron a realizar en septiembre y actualmente afectan a algunos trabajadores de provincias y de la redacción central en Madrid. Por las características de los pluses, los más afectados están siendo los periodistas, muchos de los cuales están viendo recortados hasta en un 30% su anterior salario. Los resultados de RCS no son para tirar cohetes y los negocios españoles son precisamente los que peor van en todo el grupo. En pleno ajuste de coste y tras realizar un expediente de regulación que dejó sin trabajo a 180 personas, en la matriz italiana no han sentado nada bien la pomposa fiesta que Pedro J realizó para celebrar el 20 aniversario del mundo en el Palacio de los Deportes de Madrid. Es por ello que desde el grupo se le ha transmitido al director del mundo que en el futuro no se deben producir este tipo de manifestaciones y que van en contra de la austeridad que se pida a los empleados en España y en Italia y que además contradice todos los esfuerzos de gestión y credibilidad de los gestores de cara a los accionistas de la compañía y a los mercados. Terminamos, volvemos mañana para contarles esta y otras noticias. Hasta ese momento les seguiremos informando.